No hay mejor regalo que aquel que dura para siempre. Por eso no hay nada más bonito que regalar experiencias. Porque no se puede calcular el valor de un atardecer, ni se puede medir el calor de la amistad. No hay café más sabroso que el que se sirve en taza de metal, ni placer más intenso que descalzarse tras un largo camino. Y es que no hay billetes de avión para el viaje más intenso, el del autodescubrimiento. Ni libros que enseñen aquello que solo se aprende jugando. Por eso, en Scouts de España, hemos creado la red de amigas y amigos para que tú, que sabes valorar lo importante porque lo has vivido, puedas ayudar a que otras personas lo vivan. Colabora con la red de amigas y amigos en cualquiera de sus modalidades y ayúdanos a darle valor a lo que realmente importa. Más información en scout.es barra red amigos.